Las autoridades de Haití aseguraron que verificarán los resultados preliminares de la elección presidencial del 28 de noviembre, que provocaron masivas protestas por supuesto fraude. Según los resultados divulgados el 7 de diciembre, el oficialista Jude Celestine irá a segunda vuelta con la ex primera dama, Mirland Manigat, en medio de denuncias de fraude a favor del primero. Tras violentas protestas que dejaron 5 muertos en todo el país, las oficinas públicas, escuelas y bancos seguían cerrados el 9 de diciembre en Puerto Príncipe. Al caos político que vive Haití, se sumó una epidemia de cólera que mató a más de 2.120 personas desde fines de octubre.